Victoria's Secret parece haber resurgido de las cenizas tras casi cuatro años de su último desfile y de sufrir un golpe grande en ventas y relaciones públicas después del movimiento Me Too. Por lo que ahora celebró en una glamurosa alfombra rosa, con una gran convocatoria, el resurgimiento de una nueva imagen, impulsando la inclusión, la positividad corporal y el empoderamiento femenino. Entre las invitadas que se dieron cita en el Manhattan Center, acudieron las supermodelos que han pasado por las pasarelas de la firma, tales como Gigi Hadid, Naomi Campbell, Adriana Lima, así como aquellas que han sido parte del cambio de imagen de la marca, como Winnie Harlow, que padece vitilingo y quien se pronunció bastante emocionada al estar de vuelta y seguir siendo parte de la transformación. Estoy muy emocionada de estar de regreso. Es mi familia B.S. y esta es la segunda vez que estoy con Victoria's Secret. La primera vez fui la primera modelo con vitiligo en la pasarela y fue muy importante para mí y para muchas niñas y niños de todo el mundo poder ver esa diversidad, esa diferencia y esa belleza. De igual manera, asistieron personalidades del entretenimiento como Brooke Shields, Julia Fox, Priyanka Chopra, Doja Cat, entre otras, las cuales se llegaron a pronunciar sobre el cambio que está viviendo una firma tan influyente en los estándares de belleza como Victoria's Secret. Es muy especial porque crecí viéndolo y siguiéndolo, así que sí, me siento muy, muy bendecida y siento que la niña que en mí está está muy emocionada de estar aquí. Creo que es increíble y pienso que es realmente sorprendente que la marca no solo hablara de ello, sino que realmente lo hiciera. Quiero decir, este B.S. 20 que verán hoy. El colectivo Victoria's Secret es un colectivo de 20 personas de todo el mundo a quienes se les da total libertad creativa para poder crear un cambio en la cultura que sea orgánico y auténtico para ellos mismos. Victoria's Secret World Tour será una combinación de pasarela filmada con narrativa cinematográfica en la que se podrán conocer las historias de los equipos creativos que diseñan las piezas en Londres, Tokio, Bogotá y Lagos y en donde se crearán cuatro colecciones de moda única. Algunos de los looks estarán disponibles para su compra en Victoria's Secret y Amazon, así como en las tiendas a finales de este mes. Tour 2023 se transmitirá en Prime Video el 26 de septiembre con el fin de explicar la nueva misión de Victoria's Secret que es animar y defender a las mujeres, según indicó la gran firma en un comunicado. Un nuevo comienzo para Victoria's Secret, donde incluso grandes rostros como Adriana Lima ansían ver el cambio para las futuras generaciones. Para mí el motivo de estar aquí es que tengo chicas. Algunas de mis hijas quieren ser modelos, por eso siento que hoy en día Victoria's Secret y otras marcas están abrazando y celebrando a la mujer en sus diferentes etapas. Entonces eso es algo hermoso. Y en cuanto a mis hijas, que quieren ser modelos y las próximas caras serán celebradas en cada etapa de sus vidas, así que es algo hermoso de ver. Estoy muy feliz de que la moda esté cambiando.